Detuvieron a un presunto ladrón domiciliario. De acuerdo a la información que maneja la policía, esta persona sería conocido visitante de la zona de Pirayú que ingresa a los domicilios para hacerse de los bienes ajenos. El compañero Reinaldo Galloso nos cuenta los detalles. Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando de Marcial Manuel Romero Ramírez, de 21 años de edad, que sería lamentablemente una persona que se dedica a él, que ingiere en el ámbito interdepartamental. Él es oriundo de la zona de San Pedro de Guamandillú. En esa zona tiene antecedentes. Estuvo por el departamento central. Tiene antecedentes por robo agravado en la zona de Lambaré. Y esta vez fue aprendido en la zona de la ciudad de Pirayú, departamento de Paraguay. Una vez aprendido, él negó los hechos. Sin embargo, gracias a algunos circuitos de cámara de seguridad, pudieron dar con él y le decían que tenían todos los detalles con relación al último robo que había cometido. Fue así que confesó. Y en su casa se encontró una cantidad impresionante de objetos robados y no sería de una sola vivienda. Varios robos domiciliarios le atribuyen a esta persona. La policía cree que con esto podrá hacer descansar unos días a los pobladores de esta comunidad. Escuchemos lo que decía la policía con relación a esta detención. Se siguió la investigación y se pudo llegar a esta persona gracias a los vecinos del lugar y fue aprendido con las evidencias. Aparentemente ya se dedicaba hace tiempo a esto. Según versiones, esta persona hace dos días recién que llegó acá en la ciudad de Pirayú. La novia del sindicado, este supuesto autor, es acá de Siva de Pirayú. Y un poquito más tarde, después del procedimiento de la prevención, llega otra persona y formula otra denuncia de hurto domiciliario. Y también fue recuperado de las mismas casas en su totalidad.